Hola queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos todos a una nueva clase de informática aquí en el canal del Profe Brandon. Tu canal y este video lo auspicia MIS Regalerías. Todos objetos personalizados para tu celular y tus anteojos, fíjate barbijos también, todos personalizados. MIS Regalería, auspiciante nuevo del canal del Profe Brandon. Bueno, vamos así, la clase pasada hemos pasado con qué eran los algoritmos y cómo representarlos en un diagrama de flujo. Si todavía no viste ese video, tenés que volver al video anterior y poderlo ver para poder entender lo que vamos a explicar esta clase. En el video de hoy vamos a ver qué son los datos, ¿sí? ¿Qué son los datos? Bueno, primero y principal, para poder ver qué son los datos yo te puedo decir que es la unidad mínima de información que podamos tener. ¿Qué ejemplo de datos te puedo dar? Un número, por ejemplo, un número, una letra, un valor verdadero, pero ¿por qué son datos? Porque no tienen un significado si están solos, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo un número 35 suelto, no dice nada, pero si yo digo 35 años tiene mi primo, te estoy dando un conjunto de datos para esta oración, ¿sí? Entonces, te estoy dando una información, te estoy informando algo, te estoy informando que una persona tiene 35 años, en este caso mi primo, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencias hay entre dato e información? Datos, es la unidad mínima de información, ¿sí? Aquí te lo estoy poniendo, es un dato suelto, sin acompañamiento alguno de nada. Ahora, cuando tenemos varios datos, informa todo, o sea que nos informa todo, informa de algo, estamos hablando ahí sí de información. Lo que hoy vamos a ver va a ser los distintos tipos de datos que podemos tener. Por ejemplo, vamos a arrancar con tipos de datos más comunes, por ejemplo, el tipo de datos entero, los tipos de datos enteros son aquellos, por ejemplo, que son empleados para los números, los números enteros que obviamente no tienen coma, ¿no? 1, 10, 35, 40, 120, 500, 800, el que vos quieras, pero que no tienen coma. No hace falta que sea un número redondo, pero no tiene que tener coma. Después los tipos de datos, por ejemplo, los reales son los pensados para los números que tienen decimales, aquellos que tienen coma, 2,5, 3,8, 7,20, 25,2, etc. Siempre, siempre que vayamos a utilizar un número con coma, ¿sí? Vamos a ver, dependiendo para qué lo vamos a utilizar, vamos a utilizar datos reales. Ahora, cuando hablamos valores lógicos, como por ejemplo ser verdaderos o falso, tenemos un tipo de datos que, por ejemplo, es un tipo de datos llamado lógico. ¿Se acuerdan del diagrama de flujo cuando hablábamos de condiciones? ¿Sí? Teníamos un dato por el lado del sí o un dato por el lado del no. ¿Recuerdan? ¿Verdaderos o falso? Para eso, pues no vamos a utilizar esto lógico, pero eso lo vamos a ver un poquito mejor en las clases posteriores. Y por último, tenemos los tipos de datos de tipo carácter o caracteres, en donde vamos a utilizar lo que es letras o caracteres propiamente dichos. También los tipos de datos de carácter tienen una variable, tienen una forma distinta de representarlos, que son las cadenas de caracteres, que es cuando tenemos palabras, varias palabras. Estos tipos de datos, ¿sí? Los que tenemos acá son genéricos. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier lenguaje de programación que podamos utilizar vamos a tener estos tipos de datos de una u otra manera representados. Obviamente, si hablamos de JavaScript, vamos a tener una forma. Si hablamos de, no sé, Python, vamos a tener otro tipo de lenguajes. Vamos a representarlo de distintas maneras, pero básicamente siempre lo mismo. Ahora, para ver los tipos de datos clásicos que tenemos, vamos a trabajar algorítmicamente con estos datos que tenemos aquí. Vamos a ver un par de ejemplos para que te quede más claro todavía. Mirá, acá tengo, por ejemplo, un valor entero, que es igual a 35, un valor real, 28,3, un valor lógico, que puede ser verdadero o falso, ¿no? Esos eran los ejemplos que veníamos diciendo anteriormente. Y un carácter que puede ser una letra A, por ejemplo, cualquiera que vos quieras. Ahora, a nivel algoritmo, ¿cómo lo representamos? Cada uno de estos valores a través de variables y de constantes. Para hacer un poquito de memoria lo que era esto en matemática, se basa en el mismo concepto. Las variables son valores que pueden variar o cambiar. La misma palabra lo dice bajo un periodo de tiempo. ¿Se acuerdan de X y? ¿Sí? ¿Sí? ¿Que se relacionaban valores? ¿Que se podían ir cambiando? Bueno, esto es básicamente, es el mismo concepto. Ahora, las constantes, bueno, ahora son valores que van a permanecer siempre el mismo durante toda la ejecución de nuestro algoritmo. Hablando siempre algorítmicamente, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que variables, por ejemplo, en el caso de variables. Vamos a poner una variable, por ejemplo, a ver, de tipo... A ver, vamos a suponer que tenemos varios clientes. Y cada uno de estos clientes va a tener una edad distinta. Vamos a suponer que estamos tomando los, no sé, los datos de varios clientes de negocios, por ejemplo, y quiero saber la edad, uno puede tener treinta, dieciocho, otro puede tener treinta y cinco, otro puede tener cincuenta. Pero cambia constantemente. Ahora, si yo tengo un programa que va a recibir ese valor del usuario, necesito tener una variable. Porque no va a ser un valor fijo. O va a ser un valor que siempre va a cambiar. ¿Sí? Va a ser un valor que va a depender del cliente que sea el mismo o no. Dependiendo las edades que ellos tengan. Entonces, esas son las variables. Que es lo que vamos a utilizar en programación. Después vamos a ir viendo los distintos tipos de videos en donde les voy a ir mostrando distintos tipos de ejemplos donde vamos a poder utilizar. En cambio, las constantes son valores que se mantienen ahí. Ejemplo, por ejemplo, el IVA. El IVA siempre va a ser, por lo menos por ahora, ¿no? El 21%. Antes era otro valor, creo que era el 18, no sé. Pero hoy es el 21%. Por lo menos hasta cuando lo cambien, ¿no? A ver, es un valor que difícilmente cambia. A eso me quiero referir. ¿Sí? Esa es la diferencia entre variables y una constante. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Bueno, si no entendiste la diferencia entre contantes y variables, yo te voy a dar una tarea. Pensá distintos tipos de datos. Distintos tipos de datos. Variables de tipos enteros, real, lógico, y carácter. ¿Sí? A excepción de lógico, que tienen solamente dos valores posibles, que son verdaderos o falsos, busquen citar 10 o 15 valores de ejemplo de cada uno de ellos. Si querés consultarme, después vos me escribís en el canal y no hay ningún problema, yo te lo contesto. Pero es bastante sencillo, bastante fácil. Por ejemplo, 10 de cada uno. ¿Está claro? Bueno, espero que hayas entendido. Y en la clase que viene te voy a enseñar cómo declarar variables, para qué nos sirve la variable a nivel programación y muchos datos más al respecto. Espero que te haya gustado. Espero que sigas mirando el canal del Profe Brandán. ¿Sí? Que si no sabés, ya sabés, te podés suscribir. Y podemos tener así la forma de poder ponerle un like, ahí, un like, una campanita, para que todos los videos nuevos, para todos los videos nuevos que vayamos subiendo, te lleguen a vos como una representación del Profe Brandán. Ya subió un nuevo video, podemos verlo. Y de esa manera vamos a ir siguiendo las clases para poder aprender cada vez un poquito más. Sin más nada que decirte, te dejo hasta la próxima clase. Nos vemos. Chau, 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 chau.